Entrenamiento en circuito, entrenamiento de fuerza, tenemos un pdf para saber cómo tenemos que entrenar la fuerza y vamos a desarrollar ese material importante y qué fuerza quiero trabajar. ¿Qué fuerza vamos a trabajar? Vamos a trabajar la fuerza resistencia y la fuerza potencia. La fuerza resistencia se trabaja entre 15 y 25 repeticiones al fallo y la fuerza potencia se trabaja entre 8 y 15 repeticiones al fallo. Muy importante entender el concepto de fallo. Hay ejercicios para trabajar la fuerza de todos nuestros grupos musculares. El fallo está en la última ejecución bien hecha, sin ninguna molestia, pues siempre nos tenemos que quedar en dos o tres repeticiones antes del fallo, no tenemos que entrenar al fallo. Tenemos que saber cuál es nuestra última repetición, pero no entrenaremos al fallo, siempre nos quedaremos un poquito antes para no exigir tanto a nuestro músculo y ligamentos y no acercarnos al punto de lesión. Es muy sencillo y muy lógico. Siempre antes de entrenar el trabajo de fuerza, hemos hecho como mínimo 15 minutos de trabajo cardiovascular, bailar, eléptica, estática y nuestros 5 o 10 minutos de estiramientos. Nos hemos hecho nuestra preparación para hacer nuestro trabajo de fuerza. Nivel básico, se supone que entrenamos 3 días fuerza y en el mismo entrenamiento trabajaremos todos nuestros grupos musculares. Así que hoy pasaremos por todos nuestros grupos musculares y en una repetición, en un ejercicio, trabajaremos el concepto de fuerza-resistencia entre 15 y 25 repeticiones, entre nuestro 60% y nuestro 40% de fuerza máxima y en las otras repeticiones, trabajaremos entre 8 y 15 repeticiones, es decir, entre nuestro 80% y nuestro 60%. Importantísimo, voy a entrenar mis grupos musculares, voy a entrenar el concepto de fuerza, la cualidad, una cualidad que es la fuerza, vamos a entrenar en fuerza-resistencia una repetición en fuerza-potencia otra y siempre voy con mi plan de entrenamiento escrito. Bien, entre ejercicios, como estamos en un nivel medio-básico, trabajando fuerza-resistencia, entre ejercicios solamente el cambio de ejercicio nos servirá como descanso y entre series podemos descansar entre un minuto y dos minutos. Pues vamos a ello. Y hay una forma de trabajar los grupos musculares para compaginar el trabajo entre ellos y no sobrecargarlos. Así que, lo haremos en el orden adecuado, trabajando, primero empezaremos a trabajar el pectoral, entre medias trabajaremos el bíceps y luego nuestra musculatura dorsal. Y luego continuaremos. Pues vamos a por el pectoral. Tenemos diferentes materiales, vamos a trabajar la primera ejecución entre 15 y 25 repeticiones, así que lo que haré es un ejercicio básico, la flexión. Así que, buscaremos la posición de plancha, manos a la altura del pectoral, codos trabajan hacia atrás en 45 grados, ya sabéis, en un movimiento coger, en un movimiento soltar. Así que, buscaremos la posición de plancha. Y si vamos a trabajar el coger, en un movimiento coger, en un movimiento coger, en un movimiento clave, en un movimiento coger, en un movimiento coger, en un movimiento coger, en un movimiento coger. 18 repeticiones. Importantísimo, siempre en el clave escapular, ombligo dentro de la respiración. Siguiente ejercicio. Suponemos que tenemos ya un material básico, en este caso, entrenamiento en suspensión, vamos a buscar aperturas para pectoral. Ya sabéis que en TRX la intensidad te la da la inclinación. Así que buscaré una inclinación en la que me permita trabajar entre 8 y 15 repeticiones a nivel de la última repetición, bien hecha y ya con sensación de cansancio muscular. Así que buscaré un poquito más de inclinación. Y desde aquí con los hombros bien posicionados, apertura y cierre. Apertura y cierre. Siempre el TRX conserva una ligera tensión, en este caso inclinación ventral, hacia adelante. Bien. 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 14 repeticiones, si quisiese darle un poquito más de intensidad, me iría hacia atrás, para aumentar la intensidad, si quisiese darle un poquito menos de intensidad, me iría hacia adelante, para quitar la intensidad e inclinación. Muy bien, hemos dicho que ahora vamos a trabajar el bíceps. Bien, pues el primer ejercicio lo trabajaremos entre 15 y 25 repeticiones, fuerza-resistencia, así que usaré para poder llegar a ese, en ejecuciones, 6 kilos en mi caso, ya sabéis que la carga, la carga y la posición en la ejecución del ejercicio, es personal, por lo que no es personal, son las repeticiones relacionadas con la intensidad, ya sabéis que es un método por repeticiones, pues vamos a hacer trabajo de bíceps, en la que no elevamos el codo, solamente flexionamos el codo, ¿eh? cool con mancuernas, ya sabéis que la ejecución, el ritmo de ejecución, es un ritmo medio, siempre en el movimiento concéntrico, tarda la mitad de tiempo, queda excéntrico, buscamos una ejecución, un ritmo medio, un ritmo medio, por supuesto, posición neutra de la columna, para eso siempre podemos doblar un poquito las rodillas, siempre con carga de los pies a la ventura de hombros, ¿eh? 20 desilusiones, peso muerto, si no te lo hagas, 20 desilusiones, peso muerto, si no te lo hagas, si no te lo hagas, se no te lo hagas, como si no, por supuesto, si no te lo hagas, pues debemos cambiar ese aterno, que ahora vamos a empezar a bajar las mancuernas, que también que vamos a bajar más intensidad, entre 60 y 80 por ciento, pues haremos también un ejercicio parecido, lo único que vamos a llevar el codo y vamos a hacer un trabajo alterno, con más carga, antes he trabajado con 6 kilos, ahora vamos a trabajar con 11 kilos, vamos a aumentar la carga, el nivel de repeticiones, la congestión muscular será antes, con lo cual estoy trabajando en más intensidad que estoy trabajando en otra fuerza, anchura de hombros, columna neutra, al perno, con elevación de codo. La carga, el nivel de repeticiones. Nueve repeticiones, nota de intensidad. Para cerrar este primer bloque, nos queda el trabajo de la musculatura dorsal. Primer ejercicio, lo trabajaremos en el concepto de fuerza-resistencia. Entre 15 y 25 repeticiones, a nivel de última ejecución, casi llegamos al fallo, ya sabéis, que no nunca llegamos al fallo, pero nos aproximamos de esa sensación de cansancio muscular, de que pronto está la última ejecución bien hecha, hay que congestionar el músculo para que haya trabajo de fuerza. Un método muy lógico, es un método por repeticiones. Así que aquí buscaremos, elevar un poquito el arrable, antes hemos trabajado la inclinación ventral, acabamos de trabajar la inclinación dorsal. Más inclinación, más intensidad. Digo que ahora la inclinación es dorsal, así que si me voy hacia atrás, si le pongo intensidad, si me voy hacia delante, le pongo intensidad, más inclinación. Buscaré una intensidad que me deje trabajar correctamente en más de 15 repeticiones. Tampoco poder hacer más de 25, me interesa trabajar la fuerza. Así que desde aquí, con la posición correcta de hombos y columna, hacemos el ejercicio de remare. Como veis, la escápula tratamos de que no salga de su sitio, de que no se adelante el hombro, de que no suba el hombro. Siempre un movimiento excéntrico, el doble de tiempo milconcéntrico. Buscamos una, un ritmo, y muy lento y rápido. Una ejecución media, la velocidad media. Sin ninguna molestia en la ejecución del ejercicio, todo momento controlado, siempre conservando el TRX, un poquito de tensión. Nunca molestias en la musculatura cervical, siempre el ombligo dentro. Continúa. Continúa. Más de quince repeticiones. Ya sabemos cómo ponerle y quitar la intensidad al TRX, variando la inclinación en estos básicos que estamos haciendo. Siempre tenemos algún sitio donde agarrarnos. Vamos a hacer un trabajo de barra, flexiones para trabajar la musculatura dorsal. Si no pudiese llegar a ocho repeticiones, descansaría. Entre repeticiones y repeticiones, descansaría. En este caso, voy a intentar hacerlo sin descanso. Una forma de evitarlo en este día sería descansar entre repeticiones y repeticiones. Siempre tenemos un sitio donde agarrarnos. Siempre tenemos dos cuerdas que colgar en algún sitio para poder hacer nuestro trabajo de fuerza. Casi todo el mundo tiene ya un trabajo de mani-cuernas. Si no, no las podemos hacer caseras. Pues vamos a dar un poquito de trabajo de barra para trabajar nuestra musculatura dorsal. Ocho repeticiones. Entonces, antes de la ejecución mal hecha y acerca del fallo, está trabajando en el 80% de mi intensidad en ese ejercicio. Bueno, pues hemos hecho una combinación correcta. Hemos trabajado nuestra musculatura pectoral, dorsal y entre medias el bíceps. Trabajo de brazo, cara anterior. Entender que siempre trabaja para un movimiento. El agonista y el antagonista trabajan en sinergia. Lo que pasa es que estamos hablando de ejercicios para músculos diana. Trabajan otra infinidad de músculos en una ejecución. Estamos hablando de ejercicio músculo-diana. Hemos hecho una buena combinación. Pectoral dorsal, cara anterior del brazo. Vamos a por la siguiente secuencia. Pues vamos a por la siguiente combinación correcta de grupos musculares, en la que trabajaremos hombro, tren inferior y tríceps, cara posterior del brazo, como músculos dianas. Importantísimo en la rutina de hombro, siempre incluir algún ejercicio que trabaje la rotación exterior. Porque la rotación exterior, los rotadores, es un grupo muscular importantísimo, además es el que nos posiciona correctamente el hombro, atrás y abajo. Así que posición de inicio, posición desde la posición de tabla, buscaremos esta posición, la del forzudo. Y luego volveremos a la posición de tabla, boca arriba, con nuestros hombros bien posicionados, siempre organizando los hombros. Así que posición de inicio, ya sabéis, más intensidad, más inclinación, menos intensidad, menos inclinación. Primera ejecución es entre 15 y 25, entre el 60 y el 40 por ciento. Así que... Importante tratar de que la escápula no salga de la espalda. Ejecución agradable. Dentro del concepto, estamos trabajando de fuerza, ¿eh? Esfuerzo a nadar. Evita sacar el estómago, arquear la columna, posición de plancha, boca arriba, inclinada. Controla el movimiento excéntrico, la vuelta de la ejecución. ¡Viva! Siempre conservamos un poquito de tensión en el CRX. Para en el ejercicio, no salir del ejercicio, ¿eh? El ejercicio corresponde a repeticiones hechas con carga. Aquí la carga y la inclinación. Bueno, pues más de 15 repeticiones. Más de 15 repeticiones. Buen trabajo de rotación de nuestro hombro. Vamos a trabajar otro ejercicio, en el que son aperturas para trabajar nuestro deltoides. Ya sabéis que el deltoides tiene tres caras, anterior, lateral y posterior. En este ejercicio, la diana sería la lateral y la posterior. Aperturas. Ya sabéis que siempre, con la ejecución del peso muerto, cogemos la carga. Y desde aquí, tengo un poquito de rodillas flexionadas. Trabajo exigente, en este caso para mí, 11 kilos, aperturas. Trabajo exigente, en este caso para mí. He trabajado un poquito más. El cobo un poquito flexionado, ya con intensidades altas. Juego un poquito con la inercia. Corporal, siempre. Sin ninguna molestia en mi columna lumbar, ¿eh? He trabajado en más del 80%, pero lo sé. No he tenido ninguna molestia. Vamos. A por el tren inferior. Posterior, pierna, cara anterior y cara posterior, vamos, trabajo de sentadilla, con ayuda del TRX para posicionar correctamente la columna, el trabajo de sentadilla, la rodilla, llevará como mucho hasta 90 grados, cadera atrás, pecho arriba, la columna se puede inclinar, tratamos de que la rodilla no supere mucho a la punta del pie, más abierto con el ancho de los hombros, puntas hacia afuera, sentadilla para abasto interno con el músculo diana, así que caemos, cadera, rodilla, tobillo, la columna en bloque. Ya sabéis que si llegamos hasta 90 grados, nos podemos entrar en sentadilla a su máxima intensidad. Como quiero llevar a 25 repeticiones, estamos haciendo sin carga, con auto-cala con nuestro cuerpo. Como ves, solo me ayudo, posicionar correctamente la columna. No golpeamos la rodilla al extender más, ni hay ninguna molestia en la flexión. Truco, acaba el movimiento, retrociendo tu cadera, para buscar en ejecución que tu cadera siga neutra, y reactivar glúteo, el trabajo de glúteo, al terminar reforzamos la retroversión y mejoramos la posición de nuestra cadera. Más de 15, como podríamos subir la intensidad, aparte de la autocarga, trabajar con mancorna naturalmente, tendríamos subiendo la intensidad. Trabajado en un 40%, 25 repeticiones, no se puede haber hecho más, así que he trabajado en menos de un 40%. Siguiente ejercicio, vamos a trabajarlo en menos repeticiones, así que aumentaremos la amplitud, porque trabajaremos el peso muerto y con carga. Bien, en el peso muerto, las cargas casi siempre son, están delante de nosotros, la carga hay que llevarla bien pegada a la espinita. Y en el peso muerto, la profundidad es máxima, lo que no tenemos es que forzar nuestra rodilla, y nuestra columna no se mueve, está en bloque. Trabajamos la articulación de la cadera, de la rodilla, también del tobillo, la columna en bloque también. Podríamos hacer, tanto en la sentadilla como en el peso muerto, menos profundidad, detectamos intensidad. También quitamos molestias a nuestras articulaciones, que hay que trabajar a la mitad de amplitud de movimiento. Pues, columna en bloque, carga pegadita. Trabajamos la cadera. Se entiende, la activación abdominal y el trabajo de respiración costal, ya lo tenemos del pilates. Todo este tipo de trabajos, trabaja tanto la cara anterior como la cara posterior, que este tipo de ejercicios. También un glúteo, la musculatura en nuestra cadera. Bueno, pues a esa zancada le vamos a poner, bueno, en vez de hacer la zancada, un poquito de intensidad, porque vamos a partir de una posición de desequilibrio. Y le concentraremos en una pierna, en el trabajo de zancada. Tenemos que llegar a 15 repeticiones para trabajar en fuerza y resistencia. Trabajar el 60% de intensidad y hay que subir las repeticiones para trabajar de 60 al 40. Es decir, que la rodilla no supere mucho a la punta del pie. La máxima sería que la rodilla posterior pesase en el suelo. El mismo el trabajo de amplitud, ¿eh? Trabajar el 60% de intensidad y hay que subir las repeticiones para trabajar en fuerza. Trabajo de zancada, posterior, a una pierna, concentrando en una pierna, partiendo del equilibrio. 17 repeticiones. Hemos trabajado en un 70% de nuestra intensidad máxima. Fuerza y resistencia. La primera ejercicio, siempre lo estamos trabajando en fuerza y resistencia. Entre 15 y 25 repeticiones a nivel de cansancio. Con Stupidion. Fuerza y resistencia. Oye. Cont goldari. Oye. Otro en sol. Oye. 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 ¡Suscríbete al canal! En este caso, ¿cómo aumentamos la intensidad zancada frontal con carga? Así que, peso muerto para coger nuestra carga, trabajaremos, recordamos, entre 8 y 15 repeticiones, concepto de fuerza potencia. Como ves, me quedo en una zancada no profunda, porque trabajo con carga para no lastimar nuestra articulación de la rodilla. Trabajar con carga, la zancada, bueno, pues siempre sensaciones buenas en la rodilla. Trabajar con carga, la zancada, bueno, pues siempre sensaciones buenas en la rodilla. Ya no superé a la punta del pie, adelante. Trabajar con carga, la zancada, bueno, pues siempre, peso muerto para dejar la carga. Muy bien, nos queda el gemelo. Vamos, no tenemos máquinas, pero bueno, tenemos trabajo de puntas. Así que, igual, trabajaremos en dos intensidades. Otra vez, peso muerto para coger la carga. Un poquito de la anchura de hombros, siempre la carga, ahora estamos en carga, anchura de hombros, los pies. Anclas de escapular, ombligo dentro. Vamos a hacer el trabajo de puntas, extensiones de tubo. Vamos a hacer el trabajo de puntas. 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 25 repeticiones, peso muerto para dejar la carga, ¿cómo aumentamos la intensidad? Queremos trabajar ya el concepto de fuerza potencia, trabajar el nivel del fallo entre 8 y 15 repeticiones, recordamos 60-80% es un método por repeticiones, aumentamos la carga, aumentamos la amplitud, nos buscamos un escalón para la ejecución del ejercicio, siempre, sobre todo, con carga, equilibrio y seguridad, así que ya sabéis, peso muerto para coger la carga y que involucra el tren inferior para coger las cargas, equilibrio y bueno pues, dentro del equilibrio, dejamos caer un poquito el talón y extensión, dejamos caer un poquito el talón. ¿Como bien? Bien, peso muerto para dejar la carga, nos quedaría el trabajo para hacer esta combinación, ya sabéis, hombro, tren inferior, cara posterior del brazo, buena combinación de grupos musculares, nos quedaría el trabajo de tríceps. Bien, primeramente vamos a hacer un trabajo en más de 15 repeticiones, en mi caso haremos flexiones para tríceps con brazos pegados al cuerpo, brazos pegados al cuerpo, si no llegas a 15 repeticiones, no llegamos, medio apoyo de puntas, apoyo de rodillas, es una forma a este ejercicio de autocargar y quitarle intensidad, para poder trabajar en las repeticiones que yo quiero trabajar, el concepto de fuerza resistencia, un músculo tonificado definido. Vamos a por ello, al pecho, altura de pecho, para concentrar el tríceps, los brazos quedarán pegaditos. Manclaje escapular, que nos adelante el hombro, que viene muchas lesiones, el hombro atrás y abajo, pilates, 15 repeticiones al fallo, justo he trabajado en mi 60%. Quien no tiene dos sillas en casa para cogerse de dos sillas, flexiones de tríceps en barna. Una adaptación puede ser entre repeticiones y repetición, descansar, para llegar al número de repeticiones que me deje trabajar, la fuerza que yo quiero trabajar en este caso, fuerza potencia, seguimos definiendo el músculo, ese músculo tiene un poquito a coger volumen, ya sabes, cuando trabajes sin fuerza potencia, hay que cuidar la alimentación, mucho. tiempo. Vamos a por flexiones de tríceps, organizamos hombros. ¡Vamos! Bueno, hemos sido de peticiones, he trabajado del 80%, no me ha sobrado nada. Trabajo de faja abdominal, hemos hecho, tenemos mucho entrenamiento de pilates, lo que en otro vídeo, aumentaremos la intensidad del trabajo abdominal también, en otro vídeo. Hemos hecho unos 16 ejercicios, como mínimo hay que darle dos vueltas, si a 16 ejercicios le damos dos vueltas salen 30, ya cuando llegamos a hacer, entrenar tres días por semana, hacer unos 40 ejercicios en cada entrenamiento, llevamos este tipo de entrenamiento tres meses, es cuando ya pasamos a dividir el trabajo por grupos musculares. De momento eso, ya no vamos a entrar ahí, así que ya sabes, le damos vueltas, hemos hecho una serie de 16 ejercicios, hay que darle como mínimo otra vuelta. Ahora si estás iniciando el trabajo de fuerza, pues con una serie de unos 16 ejercicios, los grupos musculares superiores, perfecto. La faja abdominal la hemos trabajado en pilates. Así que ahora para terminar, yo haría también otro poquito de trabajo de cardio, 15 minutitos, y mis 5 o 10 minutos de estiramiento. Cuanto peor es la situación, más nos tenemos que cuidar, así que hay mucha fuerza. Espero que este mini tutorial, vídeo pdf, te ayuda a trabajar la fuerza que tú quieres trabajar y correctamente. Siempre es un muy buen método, muy buen método, muy buen método, por repeticiones está ya inventado, solamente, es muy lógico, hay que seguirlo. ¡Puerta! ¡Vamos!